Estamos acompañando en esta oportunidad a una de las tantas escuelas, en la provincia hay 320 instituciones y es un honor acompañar sobre todo por la ansiedad que tenían los nenes de empezar el primer día y sobre todo primer grado. En general estamos todos dando inicio al ciclo electivo y distintas autoridades acompañando en cada lugar de la provincia. Estuvimos en la ciudad de Cipolletti visitando y acompañando al equipo supervisivo y a los docentes, observando las instalaciones, cómo estaban los edificios escolares, cómo están las propuestas pedagógicas para este año y si era necesario realizar algunas creaciones para que el ciclo electivo se inicie con normalidad. Visitamos escuelas de zona rural y del sector urbano de la ciudad de Cipolletti. Desearles que tengan un hermoso año escolar y hay muchos proyectos nuevos, muchas ganas de trabajar, así que adelante con todos. Hola, yo me llamo Pili y voy a la escuela 339. Tenía como que ganas de volver a la escuela. No sé, creo que hacer la tarea matemática es mi materia favorita. Me gustaría aprender las tablas que antes en segundos las teníamos del 1 al 4 más o menos. Mis vacaciones las pasé muy bien, me fui de viaje a ver a mi familia y tenía ganas de empezar la escuela. La materia que más me gusta es matemáticas y este año quiero aprender más cosas y pasarlo muy bien. Mi escuela me gusta mucho por los talleres, un montón de actividades que se hacen acá en la escuela. Y bueno, los maestros me gusta mucho y la escuela en sí.